Mezclando en vivo DJ Flaco Imponiendo su estilo Único Y original Capaz de hacer que ustedes Vivan la experiencia Más espectacular Del sonido mágico digital Del tercer milenio De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Más si tú quieres aceptar No necesitas decir sí Tan solo bésame y sabrás Que como loco estoy de ti Enamorado Si quieres Estoy contigo Estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Un poco más Yo estaría Toda la vida Siempre contigo No creas No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo estaría Yo estaría Enamorado No creas mi vida No creas mi vida No creas mi vida No creas mi vida Que es mentira Yo estaría Y toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si tú quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Mezclando en vivo Y todavía Y todavía me exiges Me obligaste a amarte Y luego Luego te alejaste Que hubieras ido Antes No creo No creo que me No creo que mi corazón Tire a la basura Me suena 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 Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Que hubiera sido Que así ya no tendría Estas ganas De rogarte Su mamá Y todavía me exiges Te olvides Te olvides Tu sonrisa Y borro De mi mente Todas tus caricias Me subes Hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes Porque no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable Me pides Que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime ¿Por qué rayos Me obligaste a amarte Y luego Luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras ido antes Que así ya no tendría Estas ganas De rogarte Te hubieras ido antes Ahora ya es muy tarde Su mamá Su mamá Si no te hubieras ido antes Ahora ya es muy tarde Lo que sentías se acabó Ya mi amor por ti murió Si no te hubieras ido antes Ahora ya es muy tarde Usted perdió su oportunidad Ahora hay otra Ahora hay otra la que quiero más Si una vez te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimarte No vale nada Si tú crees que mereces tus caricias Después que te ha engañado con esa tipa De este clase no pelear Entre mujeres por unas caricias Si supieras Como quisiera Agarrar tus manos Y llevarte a las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios Y besarlos cuando quiera Ya no llores Por un cobarde Que sin tierra daño el corazón De una princesa No merece Justificarte Se ha quitado el rimel Entre medio de una fiesta Deberías buscarte a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Si el cobarde no te lo dijo en la cara Si es tan hombre porque no te dijo nada Con razón eran extrañas Sus caricias no valían nada Si supieras Como quisiera Agarrar tus manos Y llevarte a las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios Y besarlos cuando quiera Ya no llores Por un cobarde Que sin tierra daño el corazón De una princesa No mereces Justificarte Se ha quitado el rimel Entre medio de una fiesta Deberías buscarte a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Que te jodido Te jodido Y te jodido Te jodido Estaba tan bonita Y tan sensual Te imaginé Y ajena Y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu mal en el viento y tu mirar Al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay amor, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo a quien vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió El llanto que rotó Surgió una esperanza, pero no No, no hay amor No, y fue mi error Hoy muero de pensar que no voy a ser yo a quien vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Mezclando en vivo DJ Flaco Ayer pedí que te murieras Que te matara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que haya en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo no disfrutara Para que tu lo padeciera Ayer pedí que te muriera Porque te odio, te odia de veras Pero este idiota corazón Es mucho más fuerte que yo Que a mí me obliga que te quiera Dice Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás voy a arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que haya en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo no disfrutara Para que tu lo padeciera Ayer pedí que te muriera Porque te odio, te odia de veras Pero este idiota corazón Es mucho más fuerte que yo Que a mí me obliga que te quiera Dice Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podrán arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé No hay sombra que me cubra Ni el fuego que me alumbra Tú lo encendiste por siempre Y aprendí a querer Mi alma despertaste Mil dudas tú borraste Con tu forma de amar Que pude entender Si alguna vez Me dejaras de querer Sabrás que yo me culparé Y un nuevo amor Tan solo traerá dolor Sabrás que a nadie más Yo amaré Sabes que te quiero mi amor Si alguna vez Me dejaras de querer Sabrás que yo me culparé Y un nuevo amor Tan solo traerá dolor Sabrás que a nadie más Yo amaré No hay sombra que me cubra Ni el fuego que me alumbra Ni el fuego que me alumbra Tú lo encendiste por siempre Y aprendí a querer A querer A soñar A vivir Oye mía Si tú me alumbraste el camino Con tu amor Encontré mi destino Y yo soy muy feliz Y yo soy muy feliz Con tu amor Con tu amor Con tu amor Oye mira Por ti volví a la vida Y por ti yo curé Mis heridas Me nació mi ilusión Por tu amor Con tu amor Con tu amor Me nació mi ilusión Edwin Me nació mi ilusión Mezclando en vivo DJ Flaco Regálame tu risa Y enséñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella Que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintado de colores mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto Tu mención es tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Tú, y tú, y tú, y tú Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Y tú, y tú, y tú Mezclando en vivo DJ De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te importe Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla Y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordene el corazón Y te cumpliré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Aunque entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontré Para perderme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte Que tu ausencia me hacen los bandados Y te cumpliré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Que no hay motivo Grinchón Y flaco Estás en cada cosa que pretendo En lo que ayer sentí Y en lo que aún siento Hasta lo más profundo del silencio Es vos que va gritando Tu recuerdo Estás clavada en mí En lo más profundo Llenando Llenando mi existir Todo mi mundo Eres como verdad Dulce y amarga Como espera de amor Que se hace larga Estás en cada instante de mi vida Porque eres mi canción Más aprendida Mantienes mi esperanza Siempre verde Porque eres la ilusión Que no se entiende Estás en la distancia Y en el tiempo Estás en cada cosa Que yo siento Tanto estás Que mi mente se ha creído Que estás Donde no estás No estás conmigo Me hubieras dicho Que no tenías ganas De enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscaras en otra parte Tal vez Pero dijiste Que tú veías Esta vida conmigo Y como yo si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera venido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que era solo objeto De tu intimidad Que hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importara Para otra persona Si los valorara Pero dijiste Que tú veías Esta vida Conmigo Y como yo si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera venido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que eres solo un juego De tu intimidad Me hubiera guardado Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importara Para otra persona Que si me valorara Que si me valorara Para otra persona Que si me valorara Oye Esplendido en vivo DJ Flaco